Un hombre quedó malherido tras ser atacado a balazos en la colonia moreliana Carlos Rivas Larrauri. Los agresores huyeron a bordo de un auto Volkswagen Jetta color rojo, informaron autoridades policiales. El hecho de violencia sucedió la noche del miércoles en la calle. Luis Octavio Madero trascendió que el afectado responde al nombre de Everardo, de 43 años de edad. Los disparos fueron escuchados por vecinos del citado asentamiento, mismos que avisaron al número de emergencias. En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes auxiliaron al lesionado y lo canalizaron a un hospital. En la escena del atentado había varios casquillos percutidos. El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado, a efecto de emprender las investigaciones correspondientes, informó para Red 113, Luzma Cervantes.